Muy bien, el siguiente escenario es las responsabilidades. Desde ayer ya se escuchan voces en la Asamblea Legislativa, Melissa y Televidentes. ¿Qué va a pasar precisamente con el ministro? Las responsabilidades que se van a sentar frente a quien reabrió, ordenó la reapertura de esta vía en Cambrunero. El ministro de Obras asegura que la decisión de apertura de la Ruta 1 empieza y termina con la policía de tránsito. Este cuerpo policial fue el que cerró la vía el viernes 16 de septiembre por un derrumbe. Y ellos mismos ordenaron la apertura el sábado 17, pasada la 1 de la tarde, tras la inspección realizada por el Departamento de Obras Públicas. El ministro aseguró ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que él solo solicitó que se agilizaran las labores de limpieza debido a que era fin de semana largo y mucha gente iba a la playa. Horas después de la apertura de este derrumbe, como sabemos, se registró esta tragedia.